Querido San Miguel Arcángel, recurro a ti con humildad y fe para solicitar tu poderosa intercesión en favor de mi familia y yo, en nuestra búsqueda de protección y alejamiento del mal. Con tu espada de luz, te ruego que cortes todos los lazos e influencias negativas que puedan rodearnos. Libéranos de cualquier presencia maligna que intente dañarnos o perturbar nuestra paz interior. Con tu fuerza divina, expulsa toda energía negativa que se haya infiltrado en nuestros hogares, mentes y corazones. Te imploro, valiente y leal príncipe celestial, que formes un escudo de protección a nuestro alrededor. Sé nuestro guardián en momentos de peligro y guíanos por el camino de la rectitud y la bondad. Ayúdanos a resistir las tentaciones y las influencias perjudiciales que puedan desviar nuestros caminos. San Miguel Arcángel, te encomendamos nuestros miedos y preocupaciones. Con tu poder y amor, bríndanos la fortaleza y la confianza necesarias para superar cualquier obstáculo y enfrentar cualquier adversidad que se presente en nuestras vidas. Infunde en nosotros tu coraje y protege nuestros cuerpos, mentes y almas de todo mal. Encomendamos a tu cuidado especial a los más vulnerables de nuestra familia, especialmente a los niños y a los ancianos. Protege sus corazones inocentes y guíalos por el sendero de la bondad y la verdad. No permitas que ningún mal se acerque a ellos. San Miguel Arcángel, te agradecemos por tu constante vigilancia y protección. Confiamos en tu poderosa intercesión y en la gracia divina que derrama sobre nosotros. Amado Arcángel, te pedimos que nos mantengas alejados del mal y nos ayudes a vivir en armonía y paz. Amén.